para mí la stream de emoción es una opción óptica nada que pelotudo como como no voy a saltar hasta ahora guitarra empieza a ser directo cierto lo significa a esta hora más o menos pues más o menos a esta hora ayer se hizo 85 o sea que voy a decir casi seguro que eso lo pase a ver voy a actualizar discord esperame un cochito pero espero espero te lo pases pero espérame voy a actualizar esto drop go 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 dale 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 no muere 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 Espera un poquito, espera un poquito Dale, dale, dale ¿Cómo? Sí, sí, es este, sí ¿Este? Dale Bien, me lo pasé, por fin Por fin Me dio suerte mi abuelo, che, justo llego Gracias abuelo Sí, sí, estoy en llamada Ah, me lo pasé ¿Viste que te dije que me lo pasaba hoy? Era hoy, era hoy, sí o sí Hoy cae Black Blizzard A ver, vas a hacer algo Blizzard ahora Que estoy poniendo con el timing ¿Es verdad, verdad? Sí, sí, vale Bien, por fin, boludo Like Esto no es insane, esto es hard Funado Funado GG Ah, pará, pará Voy a más con Nintendo 1260 1260 1260 A ver, tengo una copia Lit Fuse 1260 Ah, ¿por qué? 1260 Y 743 Más ¿Cuánto era? Ya me olvidé 1260 1903 Uh, puse 12000 1903 ¿Con qué mil? Ah Da igual Hardemon, supuestamente Hardemon Está bueno el Hardemon ¿1903? 1905 Sí Sí Tremendo el Hardemon 1903, boludo Ah, no Tremendo el Hardemon, ¿no? Sí, no, pero no Para mí Hasta puede llegar a ser medio ¿2003? Espera, ¿2003? Entonces son ¿Cómo, cómo? ¿2003 o en total? ¿2003? ¿Dijiste 7? Sí Porque dijiste 1260 Más 743 ¿2003? ¿O dijiste 643? 743 Sí, 2003 Además ¿2003? Ah, claro Sí, 2003 Sí, sí, tenés razón 2003 Claro, claro No redondí Bueno Voy a buscarlo de vuelta Lit Lifuse GG 2003 ¿Vení? Pásate Bueno, sí Realmente se lo he pasado rápido ¡Suscríbete al Señor ¡Vamos! ¿Y qué?